Disfruta cada instante, cada segundo es más importante Que estar pensando solamente en mediocridades Vívelo, siéntelo, que no te cuente nadie Cómo son las cosas de las cuales tú evidenciaste Trata no seguir masas, sigue tus propios colores Según tus intenciones, tus intuiciones Alimenta tu criterio y crecerán tus emociones Experimentarás mil sensaciones que te harán volar en un mundo de perspectivas Tu razonamiento es válido como filosofías Sigue propios caminos y que nadie te diga del cómo se debe vivir la vida Mañana es un día menos, no hay tiempo que perder Por mucho que tú quieras no puedes retroceder Quédate con los recuerdos del pasado del ayer Y si ya perdiste mucho hay un nuevo amanecer Aprender a ser más realistas, menos materialistas Mucho más subjetivistas, menos egocentristas Más existencialistas, más existencialistas Sobre todo ser un idealista Inverosimilitud por donde quiera que vas Veracidad de tu mentalidad para vivir en paz Aprovecha cada instante porque el tiempo se va Y lo único seguro es que un día morirás ¡Fuck! 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 ¡Fuck!